Más de mil millones de personas en el mundo entero viven con alguna forma de reto especial. Casi 93 millones de esas personas son niños. Estas personas suelen verse marginadas a causa de los prejuicios sociales acerca de las diversas modalidades de retos especiales y la limitada flexibilidad de los agentes sociales para entender a sus necesidades especiales. Pero hoy, la móvil de HCH llegó hasta el municipio de Cantarranas, a la colonia El Pedregalo, y conoció una historia inspiradora, llena de optimismo y de superación personal. Ella es Doña Hilda Galvez, una humilde madre de dos hijos y quien se desempeña en el oficio de corte y confección. Su reto de vida comenzó cuando tan solo tenía un mes de nacida y esta es su historia. La casa quedaba retirada del cuarto donde yo dormía. Entonces dije a mi mamá que cuando ella me fue a acostar, me acababa de ir a acostar para el lado de abajo, entonces vino otra niña, supuestamente puso un candil en la cama. Y de ahí, usted sabe que el gas es al instante, entonces dije que ella rapidito, lo raro que ella otra vez, escuchaba llorar inmediatamente, entonces dije que ella salió. Y de ahí fue cuando ella nos encontró que ya los estábamos quemando. La historia que le presenta la móvil de HCH está detrás de la máquina de costurar, con mucho cuidado ni de las telas, pero también es mujer de hogar. Cocina con tanta destreza y muy bien que lo hace. Lava ropa sin ninguna dificultad y se ocupa del bienestar de los suyos, su familia. Desde el momento que yo empecé a trabajar, yo iba ahorrando, ahorrando, hasta que yo dije algún día voy a tener mi casa y gracias a Dios logré mi sueño y la mandé a hacer. Ahora usted tiene dos hijos, ¿cómo se llaman sus hijos? Tengo dos hijos, uno tiene 11 años y el mayor tiene 14. La niña se llama Tayli Anaí Lozano y el niño se llama Eduard Giancarlo Martínez. Si bien hay personas que han abandonado sus estudios, piden en las calles, no trabajan, ella es totalmente diferente. Desde temprana edad comenzó a desarrollarse en el arte de la elaboración de prendas de vestir. Aprendió muy bien a leer y escribir, a pesar de haber entrado a los 7 años a la escuela, pero sobre todo marcó también la vida de la que en aquel entonces, hace ya 34 años, fue su maestra. Tiene una ortografía muy bonita y ella, desde el inicio, pues era toda disposición, ella nunca tuvo problemas. Los obstáculos están en la mente. Cuando una persona está dispuesta, lo puede lograr todo. Ella siempre estuvo dispuesta y lo logró porque hoy es una mujer brillante. Como usted observó, ella vive de su trabajo, ha logrado hacerlo muy bien. Como le contó ella, en este momento, ella se desempeña muy bien en su trabajo y no importa su discapacidad. Ella nunca ha sido una persona complejada, nunca ha sido un obstáculo para ella, sino que más bien eso fue un reto para ella lograr salir adelante. Ella es hermana de Doña Hilda. Por su forma de hablar, es notorio que hay respeto y amor hacia ella y la valora por ser una mujer de éxito. Estaba embarazada y fui a dar luz a mi hijo. Ella me acompañó al hospital. Entonces, así va, se podría decir que ella es una mujer muy luchadora y que ha sabido perseverar en la vida. En la vida cotidiana, las personas con capacidades y retos especiales padecen múltiples desigualdades y disponen de menos oportunidades para acceder a la educación de calidad o a un trabajo digno. Para Hilda, la falta de extremidades superiores no fue impedimento para lograr sus sueños. No, pues que salgan adelante porque uno hay que hacer el esfuerzo, porque si uno no hace el esfuerzo de echarse a morir, uno no puede. Uno tiene que salir adelante porque peor uno, si tiene hijos, darles que los hijos después se sientan orgullosos, que vayan, en el caso mío, quizás algún día ellos puedan sentir orgullosos porque yo no los deje abandonados como algunas madres que solo tienen los hijos y los dejan botados y tal vez teniendo las manos buenas. Entonces, yo por eso digo a toda la gente que me esté escuchando o personas que andan pidiendo y todo eso, que decidan hacer algo, pues, porque imagínense yo en el caso mío, como que yo diga, voy a ir a pedir solo porque soy así. Las cosas no son así, porque uno tiene que salir adelante. Tener una capacidad especial no significa que la persona no esté saludable o no pueda estarlo. Estar saludable representa lo mismo para todas las personas, es decir, estar y mantenerse bien para llevar una vida plena y activa. Tal como la historia de vida de Doña Hilda, que nos demuestra que sí se puede ser personas de bien para la sociedad. Con personas emprendedoras y trabajadoras como Doña Hilda, es así que un país puede salir del subdesarrollo. Para Noticias Hable Como Habla, con cámara Alejandro Friallos, Generación Aperina Arteaga, les informó Julio Maldonado. Esto también es noticia.